Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un video nuevo. En esta ocasión les traigo un video un poquito diferente, ya que se trata de un reto. El reto se llama Random Color Challenge o algo así, creo que sí, o colores al azar. Este reto trata de escoger cinco colores diferentes de sombras que tú tengas ya sea en una paleta o en sombras que tengas por ahí individuales y tienes que escoger cinco colores sin ver. Y con ellas tienes que recrear un maquillaje súper bonito, tanto de día como de noche. Tienes que hallar la manera de combinar todos esos colorcitos para que tú puedas hacer un maquillaje súper bonito. En esta ocasión estoy colaborando con mi amiga Lizzie Tips y bueno, pues si tú no la conoces, aquí te la presento. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lizbeth del canal Lizzie Tips. Y como ves, hoy tenemos una colaboración de Anne Sánchez y una servidora. Si quieres saber cómo quedé o qué look traigo, por favor, pásate después de ver el video de Anne Sánchez a mi canal. En este caso te traemos el reto que se llama Random Makeup Challenge. Y bueno, es un reto que te va a encantar, está súper divertido. Después de ver este video te voy a invitar a mi canal, espero que te guste y nos vemos por allá. Bye. Y bueno, mis chicas, pues voy a aplicar un primer de sombras. Es súper importante ponerse siempre su primer antes de aplicar cualquier sombra, porque si no se les van a formar pliegues y eso no se ve nada bonito. La voy a esparcir por todo mi párpado apoyándome de la yema de mis dedos. Ustedes pueden aplicarla o difuminar el primer de sombras con una brocha, pero a mí en lo personal me gusta más hacerlo con el dedo, ya que siento que se impregna mejor el primer en el párpado. Estoy utilizando este de la marca ELF, que es súper bueno y muy económico. Y bueno, chicas, pues la verdad es que estoy un poquito nerviosa. No sé por qué presiento que me van a tocar colores que no son tan fáciles de combinar, pero bueno, vamos a empezar con este video. La primer paleta que voy a escoger es esta de la marca Beauty Creation, que se llama Sugar Sweet. Y vamos a ver qué colores voy a escoger. No voy a ver, no voy a ver, voy a cerrar los ojos, es más, aquí está la paleta. Y voy a escoger... Ay, no sé cuál, no sé cuál. Este, a ver este, ¿cuál es, cuál es? Ah, bueno, me tocó un color decente. Voy a escoger dos colores de cada paleta. Primero me salió este que se llama Minis. Es este que pueden ver aquí. Y voy a tomar otro. Voy a cerrar los ojos. A ver este. Ay, este es uno como cafecito con shimmer. Y se llama Brown Sugar. Extrañamente escogí estos dos. O sea, qué cagado, vean. Pero bueno, voy a escoger estos dos de esta paleta, que es la Sugar Sweet de Beauty Creations. Y vamos a ver cómo me va con la otra paleta de sombras. Voy a tomar esta de Adara Paris, que ustedes saben que me encantó, excepto por algunos colorcitos que no están tan pigmentados. Ahora sí viene el momento de la verdad. Voy a destapar la paleta, no la voy a mirar. Y voy a escoger este. Ay, pero bueno, es un color café oscuro. Me salió este. Creo que va a ser un maquillaje bastante básico. De hecho, creí que me van a salir colores más extravagantes. Pero me tocó este. Y de esa misma paleta voy a escoger este. Osh, es un moradito. Bueno, este no lo he utilizado. Vamos a ver qué tal pigmenta. Ya por último, escogí un tono de sombras diferentes, que quería que tuviera como un pop de color. Así es que voy a tomar un color de esta paletita. No voy a ver cuál, no voy a ver cuál. Este. Ay, es como un cobre. Pues creo que va a ser un maquillaje bastante relajado. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, mis chicas, pues de la primer paleta, que fue la Sugar Sweet de Beauty Creations, me salió el color Minis, que es este que pueden ver aquí. Así es que lo voy a tomar con una brochita para difuminar. Y lo voy a aplicar como color de transición. La verdad es que como color de transición me salió súper bueno, ¿eh? O me está saliendo súper bueno. Imagínense que me hubiera salido, no sé, un negro, Dios mío, ¿qué hubiera hecho? Voy a ponerlo en el otro ojo. Y ya vieron, es un tono muy lindo, me encantó. El segundo color que escogí de esta paleta es este que se llama Sorbit. Pensé que se llamaba Brown Sugar, pero no se llama Sorbit. Y es como un tono café moradito con shimmer. Con esta sombra le voy a dar un muchito de profundidad a mi cuenca, porque de verdad está muy oscura. Vamos a ver, vamos a ver qué sale de esto. La voy a aplicar en la esquinita del ojo, haciendo como una C invertida. Y regreso con esta brocha y la difumino. La verdad es que esta sombra es la primera vez que la utilizo y la siento un poquito parchosa y polvosa. Como que no se difumina tan fácil. ¿Ya vieron? Está como tantito, parchosita, polvosita. Y creo que para dar profundidad está bastante bien. O sea, obviamente no le quita que sea parchosita y eso, pero es una sombra que sí pigmenta. Solo hay que saber trabajarla. Ahora de la paleta de Adara me tocó esta... Ay, ¿cuál era? ¿Cuál era? Era esta. Era esta moradita la que me tocó. Ah, no, pero primero me salió esta cafecita y después esta. Entonces voy a tomar esta cafecita para darle como más profundidad al ojo. ¿Ya vieron? Como que sí aporta más profundidad todavía. Pero ahora la voy a aplicar hasta acá, hasta el lagrimal. La otra solamente la apliqué en la esquina externa y con esta sí estoy llegando hasta acá. ¿Ya vieron? Vuelvo con esta brochita y difumino un poquito. Esta misma paleta me tocó agarrar este color... Ah, no, perdón, este moradito. Y con este no sé qué hacer realmente. Se parece bastante al de la paleta de Beauty Creations. Tal vez con este le voy a dar más profundidad a la cuenca para que todavía se vea más oscuro. O sea, neta que sí soy la loca de los morados. O sea, está sin ver, escojo morados y café. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda conmigo? Listo. Difuminamos. Difuminamos. Y ahora, chicas, como no quiero que se vea un maquillaje bastante simple, voy a poner un poquito de este lapicito beige acá para limpiar esta área. Y como ya saben, al final me tocó poner esta sombra cobrisa que se llama Golden Paris. Y bueno, pues, esta la voy a aplicar con una brocha súper pequeñita. Y esta como es muy pigmentada, no va a ser necesario que moje la brocha. Se los juro. ¿Ya vieron? O sea, está súper pigmentada. Y listo, bebés. Pues así es como luce el maquillaje. Esta fue la combinación que resultó. ¿Ustedes cómo la ven? La verdad es que se me hace bastante normal. No me encantó el cobre con el cafecito. Siento que es como muy similar. Pero así tan mal, tan mal, no está. Tal vez por ahí le ponga algunos toquecitos de color para que se vea más bonito. Pero de momento así fue como quedó. ¿Les gusta? Voy a terminar de maquillar la parte de abajo y ahorita regreso. Mientras me difumino un poquito el corrector. Oigan. ¿Qué onda con la foto de Kylie Jenner embarazada? O sea, yo sé que las Kardashian son de lo peor. Y ni soy fan ni nada. Pero, neta. Qué buena estrategia de publicidad, ¿eh? O sea, mantener el embarazo en secreto. Y después, obviamente, pues, es publicidad. Porque se sigue grabando su programa de televisión. Y me imagino que si tú quieres ver a la Kylie con su panzota y demás. A la de a fuerzas vas a tener que ver el programa. Igual ya estaban bajando un poquito de rating. Y con eso lo van a volver a levantar. Bueno, no sé. O sea, no me consta. La verdad, yo no sé cómo andan de rating. No las veo mucho. Pero apenas, pues, vi la foto de ella embarazada. Y que mi hermana me dijo que... Que no sé qué. Que lo había mantenido todo en secreto hasta penas y demás. Y yo así de... Y, o sea, según ella, dice que es para que... A según ella, dijo que era porque... Que porque quería madurar. Una estupidez así. Pero no. Obviamente todo fue una estrategia de publicidad y... Híjole. La neta, ellas son ricas, no por mensas, ¿eh? O sea, tienen muy buenas estrategias. Piensan mucho. O sea, en publicidad. O sea, allí ellas no hacen su publicidad, obviamente. Volví a aplicar un poquito más de corrector porque como que me manché. Pero no hay forma de que se apelmase porque no me sellé la base. Apenas ahorita me la voy a sellar. Y ya apliqué sombra en la parte de abajo. ¿Cómo ven? La verdad es que está bastante intenso. Pero me gusta. Me gusta cómo se ve. Y ya como labial apliqué este de la marca Pin Up. Que se llama M06. La verdad es un nude súper bonito. Me gustó bastante. Y bueno, chicas, pues este fue el resultado del reto. ¿Qué les pareció? La verdad es que a mí sí me gustó. No me mató, pero sí me gustó. Me gustó que haya quedado como en tonos neutros. Muy usable tanto para el día como para la noche. Y bueno, pues a mí me hubiera gustado más jugar con colores más llamativos. Para ver cómo los combinaba. Pero de momento me encantó el resultado. ¿Ustedes cómo ven? Espero que les haya gustado el reto. Si fue así como siempre, no olviden dejarme su like. Y ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando todas mis redes sociales. Para que vayan y las chequen. Y también les quiero invitar a que pasen a ver el video de mi amiga Lizzy. Que estoy segura que les va a encantar. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.